Hola, bienvenidos a Libreby. Ha salido la versión 4.6 de Solus, esta distro, una distro independiente y vamos a ver lo nuevo que trae esta distro que salió o esta versión que salió el 14 de octubre y es una distro que sigue la filosofía de actualización continua que viene en cuatro ediciones fundamentales. Dentro de las nuevas aplicaciones o nuevas versiones de las aplicaciones podemos ver que viene Firefox 131.0.3, LibreOffice 24.2.5.2, Firefox está por la versión, vamos a buscar esa información, creo que es importante. La última versión de Firefox es, si no la encontramos aquí, vamos a ver en Wikipedia, vamos a buscar en Wikipedia, pero vamos a ver, 64 bits, 131.03 me las descargó rapidísimo, 131.03, es decir, que incluye la última versión de Firefox de LibreOffice, vamos a ver y nos vamos a guiar por Wikipedia para LibreOffice, sí, yo creo que sí, vamos a... Wikipedia a veces no tiene la última versión, bueno, descarga 24.8.2, según nos decía aquí 24.8, aquí vemos que es la 24.2, no es la última versión y de Thunderbird tenemos la versión 128.3.1. Vamos a buscar Thunderbird también, vamos a buscar Thunderbird, la versión de Thunderbird, Thunderbird, la última versión yo creo que, bueno, nos podíamos ir directo a descargar y la última versión de Thunderbird es la 128.3.1 y exactamente tiene la última versión de Thunderbird. Para el caso de lo que es multimedia, podemos ver que la edición de Buggy y Genome viene viene con Risenbox, Risenbox y para lo que es audio y viene con celuloid para lo que es video. En el caso de XFC con Parole y en el caso de Plasma viene con Haruna para video y Elisa para audio. Las cuatro ediciones fundamentales que ofrece esta distro son Buggy, escritorio Buggy, escritorio Genome, escritorio XFCE y escritorio KDE. Dentro de las cosas nuevas también podemos ver que se ha pasado a la etapa 3 del User Merge. ¿Qué es User Merge? Bueno, acá puede tener más información al respecto. Le dejo el enlace, este enlace en la descripción del video. También le dejo el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog Librebyte.net. Pero en sí, resumiendo, User Merge es una propuesta por FreeDestock para poner todo debajo de User. Todo lo que está, por ejemplo, de Bing, de ese Bing, ponerlo todo debajo de User. Puede leer más información al respecto aquí. Un centro de aplicaciones experimental aún, o sea, Solos viene con un centro de control de aplicaciones que parece que es propio de Solos, pero parece que están también experimentando con un nuevo centro de aplicaciones. En cuanto al kernel, podemos decir que viene con la versión 6.10, que no es la última versión. La última versión es la 6.11. 6.11 es la última versión del kernel, como lo podemos ver aquí. Entonces no viene con la última versión del kernel. También probé una versión de soporte extendido, que es la 6.6.54. En el caso de controladores gráficos, se ha actualizado mesa como tal, o no es como tal un controlador. Si digamos que es como una una capa, ¿no? De que manejan lo que es todo lo que tiene que ver con las tarjetas gráficas y todo lo que tiene que ver con los gráficos. Y sea que se ha actualizado a la versión 24.2.3. Y bueno, aquí podemos ver las nuevas características que introduce esta versión mesa. Pues, ¿qué decirle de mesa con respecto a la última versión? No sabría decirle si esta es la última versión 24 del mes 8, 14 del mes 8 del 2024. Es decir, que salió dos meses atrás. No sé si es la última versión. Probablemente sí es la última versión por lo que puedo ver aquí. Y en cambio aquí la 4.2, 24.2.3. En realidad no es la última versión. Ya. Pero bastante actualizado el software que trae. Aquí vemos el escritorio BookGee que viene con BookGee 10.9.2. Ha comenzado, la edición de BookGee ha comenzado a migrar las aplicaciones AX Apps. Que son aplicaciones desarrolladas por el proyecto Linux Mine. Y que debido a que Genome ha oficializado el uso nada más de Lit at WhiteTat. Y de aplicaciones, o sea, como la interfaz estándar y probablemente única para las aplicaciones GT4. Entonces, el escritorio BookGee ha comenzado a hacer un reemplazo las aplicaciones que generalmente traía por las correspondientes aplicaciones AX. Y aquí nos da alguna información al respecto. Por ejemplo, xReader, reemplaza eBeans, xViewer, reemplaza a AVE o Genome. Engrampa, reemplaza a FileRoller. Y así puede encontrar todas las aplicaciones que han sido reemplazadas por XAX. En cuanto a Genome, podemos ver que se usa el Genome 46.5. No es la última versión de Genome. Y en cuanto a Plasma, se usa la versión 6.1.5. KDE. Que no es la última versión tampoco. La última versión es la 6.2. En cuanto a XFC, que tiene un ciclo de desarrollo más discreto, se incluye la última versión estable, que es la 4.18. Y sí, lo que están viendo aquí es Solos OS o Solos con el escritorio BookGee. Nosotros vamos a hacer una instalación. Vamos a darle aquí al instalador que es Calamares. Voy a poner aquí. Vamos a ver si lanza. Quizás se demore. No lo sé. Podemos ver ya Calamares. Y yo le voy a dar siguiente. Voy a seleccionar el idioma. Voy a dar siguiente. Porque hemos hecho esto varias veces, muchas veces. Y entonces no quiero detenerme aquí. Inglés. Ok. Aquí puedo usar esta. Perfecto. Siguiente. Aquí también le selecciono esta opción. No voy a entrar en detalle porque hemos explicado esto varias veces en muchos videos. Así que el objetivo es mostrar nada más el proceso de instalación. Y bueno, ya cuando reiniciemos por la instalación como tal, vamos a comentar y ver las aplicaciones que trae y cuánto consume de recursos Solos OS. Voy a detener el video. Voy a detener el video y lo reinicio una vez se haya completado el proceso de instalación. Y se ha completado el proceso de instalación, el cual es bastante rápido. Alrededor de dos minutos. Teniendo en cuenta que esto es una máquina virtual con dos GB de RAM y dos micros virtualizados. No estoy seguro lo de los micros. Vamos a ver ahorita. Entonces voy a decir hecho. Voy aquí a apagar. Voy a apagar. ¿Por qué voy a apagar? Porque no quiero que me dé problemas a la hora de iniciar la máquina virtual. Vamos a ver aquí. Espero que sí. Que se pueda apagar. Puede ser ya. Perfecto. Acá está la máquina virtual. Y quiero ir aquí. Y quiero decir que voy a desmarcar aquí para no tener problemas de inicio. Que me inicie. Dos procesadores. Sí. Me inicie por la instalación. A veces con VirtualBox sucede esto. Entonces no quiero tener este tipo de problemas. Voy a quitar. la imagen viva. La imagen viva. De la instalación. Y vamos a ver si inicia. Vamos a ver si inicia. Ya. Perfecto. Vamos a ver. Recuerden que no usamos swap. Y aquí está. Aquí está. Solos. Vamos con la IDM. Luce muy bien. Luce muy bonito. El fondo de pantalla también luce bonito. La contraseña. Espero que me acuerde bien. Aunque siempre pongo la misma contraseña en las demostraciones para eso. Para no equivocarme. Aquí vamos a abrir el centro de aplicaciones ya. Y este es el centro de software o centro de aplicaciones. Donde le puedo aplicar una actualización. Y yo quiero cambiar el tamaño de la pantalla. Pantalla. Vamos a ver si hay algo. Pantallas aquí. Para ponerlo a pantalla completa. Para que se vean mejores. 1920 por 1080. 80. Este. Ok. No. No. Pues no. Algo pasó. Ok. Vamos a ver. Otra vez. Pasó acá. Ok. Pasó algo. Evidentemente pasó algo. Ok. Parece que no actualizó. Y sí está teniendo algunos problemitas. A la hora de. Acá voy a cerrar. Voy aquí. No. Realmente. Pues no me deja. No me deja. Estoy abriendo más cosas acá. Y como un poco. Un poco como que no me responde. No me responde esta parte. Ahora no puedo mover esta pantalla. Pero. Puedo ir aquí a las. A esta. Hay algo. Que no me deja. Posicionarme aquí en el buscador. Y sí. Veo que hay algo. Realmente. Un poquito incómodo. Por qué. Vamos a buscar. La terminal. Aquí está. Como que las ventanas no responden. Y están. Funcionando un poquitico raro. Cuando. Cambie. Incluso ya no puedo cambiar. A la terminal. Vamos a ver. PS. Aus. Y voy a decir. PS. Aus. Si está. Un poquitico raro. Un poquitico raro. Hay un comportamiento. Un poco raro. Lo puedo decir. Con las ventanas. Como que. El cambiar la resolución. Y nada. Voy a reiniciar. No me queda otra. Porque si se está comportando. Un poco raro. Nótese. Como se pierden los. Es muy raro. Puede ser que. Con la actualización. Ya se corrige a este error. Pero. Si. Pues. Hay errores. Hay errores. Pero vamos. A forzar. Porque. No podemos hacer. Otra cosa. Con esos comportamientos. Tan. Tan raros. Que no me deja. Prácticamente. Cliquear. Iba a coger la terminal. Iba a buscar los procesos. Iba a terminar. Pero. Como vieron. No podía hacer nada. Aquí estamos. Vamos. Inicia. Rápido. Y vamos otra vez. Lo primero que vamos a hacer. Es. Ir a la pantalla. Vamos a cambiar. A ver. Que fue lo que pasó. En pantalla. Y a ver si nos sucede. Lo mismo. Ahora sí. Pantalla. Mil. Nuevecientos. Veinte. Y. Mil. Ocho. Ok. Yo quiero aplicar los cambios. Ok. Mantener esta configuración. Y. El problema está. El problema está. Parece que hay un problema. Ya lo pudieron ver. El problema está. En que no me permite. aquí como que se vamos a ver aquí no me permite cambiarle la resolución a la pantalla y cuando pasa esto ya comienza a comportarse raro, muy raro no obstante pues que no sé si aplicar las actualizaciones ya de una vez y no quería entrar en esto, pero bueno estas son las cosas que pasan cuando hacemos casi, casi, casi los videos en vivo los videos casi en vivo son prácticamente, no los hago en vivo por una cuestión de de quizás no se vaya transmitiendo de manera correcta en vivo haciendo el streaming, pero si pudiera ser una buena opción hacerlo en vivo, yo prácticamente no edito los videos, esto puede ser bueno, puede ser malo, si puede ser no sé en fin aquí estamos y vamos a hacer así mismo porque no podemos cambiar no podemos cambiar o vamos a hacer la actualización vamos a hacer la actualización aquí para ver si resuelve no creo no creo que vaya a resolver este problema esto es buggy voy a reiniciar no prácticamente no hace falta reiniciar voy a hacerlo una vez más les digo que voy a hacerlo una vez más sé que esta parte puede ser algo incómoda pero viéndolo así rápido me parece que puede dar error otra vez 1920 por 1080 le digo aplicar y ahora sí pues sí ahora sí probablemente la actualización corrigió este problema probablemente la actualización corrigió este problema ahora sí lo tenemos a pantalla completa y lo primero que quiero ver es que las tareas el consumo de recursos tareas recursos como está en español yo estoy más acostumbrado al idioma inglés porque uso el idioma inglés en mi instalaciones personales porque cuando tú vas a buscar un error un problema encuentras más información en inglés aunque siempre se puede traducir pero bueno digamos que para para agilizar un poco quiero buscar accesorios calculadora que es lo que quiero ver el visor de ya estamos viendo algunas de las aplicaciones que están aquí herramientas del sistema podemos ver centro de control de buggy vamos a ver monitor del sistema acá está aquí está quiero ver el sistema cómo se comporta en cuanto a recursos tenemos dos CPU y aquí pueden tener una idea de cómo se va comportando el consumo de recursos de los de CPU específicamente como podemos ver aproximadamente es se consume el 50% con picos de hasta el 80% aproximadamente en cuanto a la memoria es un consumo de memoria de el 50% claro no tenemos pero si tenemos memoria de intercambio recuerden que dijimos que no íbamos a usar SWAT ojo que esto systemd nos crea una memoria de intercambio en en z-RAM algo que tenemos ya vimos en un video aquí en el canal esto es referente a la red porque usted se puede preguntar bueno no creamos una memoria SWAT no nos creamos la SWAT y se refiere a la partición SWAT pero si me crea una memoria de intercambio o una SWAT pero en un fichero o en Z-RAM mejor dicho bueno aquí pueden ver el consumo así sin usar prácticamente ninguna aplicación podemos ver que se usa el 50% de la memoria y se usa el 50% del CPU sin uso de la memoria de intercambio lo cual es bueno quiere decir que hasta el momento el sistema es capaz de proveer los recursos necesarios a esta edición de 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 solus que usa el escritorio buggy aquí rapidito podemos ver todas estas aplicaciones que están acá en gráficos solo vemos libreoffice draw en internet navegador thunderbird digo navegador firefox correo thunderbird en oficina todas las suites de libreoffice sonido y video ya lo vimos celuloid rhythmbox herramientas del sistema es una instalación mínima podemos ver acá una instalación mínima y también acceso universal quiero ver el centro de control accesorios quería ver el centro de control de herramientas del sistema centro de control de buggy centro de control de buggy que es el que veíamos al principio centro de control de buggy que es el centro de control de ojo que cuando estaba haciendo el comentario yo creo que me equivoqué me equivoqué porque no se refería al centro de control de aplicaciones sino al centro de control como tal que es este que está aquí que es genome usa el centro de control de genome pero parece que solus está experimentando con un nuevo centro de control es lo que entiendo bueno acá lo tenemos el centro de control y lo que me gustaría ya para terminar para terminar es ver si podemos instalar aplicaciones de manera gráfica porque esto es importantísimo no veo nada software center o si no o sea yo creo que si hay un centro de control y un software center se refería a este software center en realidad en los comentarios bueno si lo admito que he estado me confundí un poco ahí pero bueno acá están si lo puede administrar aquí tiene todo lo instalado esto es específico de buggy y puedo notar así rapidito que usa aplicaciones privativas aquí está este es un cliente de aquí que es privativo pues no sabía que solus usa off tiene una cantidad de aplicaciones privativas tremenda no lo sabía pero bueno pero bueno ya le hicimos el análisis y realmente no 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 recomiendo usar buggy digo solus por esto porque incluye demasiados aplicaciones privadas todo bueno aquí lo dice no terceros o lo puede usar teniendo en cuenta que es todo lo que está aquí todo son aplicaciones privativas todo todo esto es aplicaciones privativas actualizaciones puede buscar por supuesto no sé Gini por ejemplo por decir algo acá está y sí vamos a hacer una instalación y ya terminamos con esto perfecto así que ahora debemos tener a Gini por aquí y ya perfecto así que esto es solus 4.12 que es la última versión la última versión de solus y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres no sé no sé no sé no sé no sé no sé